Hoy tenemos entrevistas a diferentes profesores por la anexión del partido de Nicoya 25 de julio Así que bueno, estaremos brindando más información sobre este tema y dígales Dígales y vamos a entrevistar al profesor Yanán sobre cultura de Guanacaste Primera pregunta, ¿para usted qué significa ser de la provincia de Guanacaste? En este caso ser de la provincia de Guanacaste es todo un orgullo Primero ser costarricense, pero obviamente ser guanacasteco para todos creo los que somos de esa provincia Es un orgullo representar a Guanacaste, representar a esa tierra que nos ha dado tanto a Costa Rica Nos ha llenado de folclor, nos ha llenado de identidad, de muchas comidas De un sinnúmero de situaciones que cada vez que vemos a Costa Rica O cada vez que necesitamos proyectar algo de este país Siempre tiene que encontrarse la zona de Guanacaste Por sus atractivos, por su folclor, por su cultura, por sus tradiciones, por sus comidas Y por ese don de gente que nos caracteriza Y bueno, valorando todos los platos de Guanacaste, ¿cuál considera usted que es su plato favorito de comida guanacasteca? ¿Qué pregunta más complicada? Porque en realidad tengo muchos platillos favoritos Están el arroz de maíz y también las rosquillas y las tonelas Y bueno, ¿extraña usted a sus tierras de origen? Porque bueno, dice, sabe que esa es su tierra de origen, ahí fue donde usted se crió y todo Entonces, bueno, la pregunta es que si usted extraña, digamos, lo que es la parte de la provincia de Guanacaste Claro, extraño primero que todo la provincia como tal Extraño mucho Guanacaste, pero extraño aún más la zona de la cual yo soy Porque soy de un pueblito, un pueblo muy, muy, muy humilde De gente muy trabajadora, de campesinos, de labriegos, de agricultores, de ganaderos Entonces extraño todavía, 10 años después de haberme venido para acá Extraño aún más esa tierra que pues me ha dado todo lo que soy en realidad Exactamente, bueno, muchísimas gracias Por eso concluimos nuestra entrevista y dígales podcast Bomba, soy santacruceño de pura cepa, recho a la montadera, también a la baqueta Me encanta la bailadera, desde que era muy pequeño Soy bueno a tirar bombetas y si alguna chola coqueta me agila Rapidito me largo una retahila Soy de la provincia más linda, soy de Guanacaste En donde al tajo de la retahila No hay nadie que me aplaste en Guanacaste En Guanacaste el talento es peste, cuñado Venga pa' que conozca el cebo que ha este ganado Agile, se ha calambrado y juéguesela con este cacaste Yo soy de la provincia más linda, yo soy de Guanacaste Tierra de lindas playas y hermosa morena En donde a nadie le da pena bailar en noche de luna llena Una preciosa tonada como un caballito nicoyano Un amor de temporada Donde la gente que vino de afuera se quedó enamorada Por eso vengase a esta tierra de amor En donde le recetamos playa, montaña y sol Y al visitante lo albureamos con puro vino de coyol ¡Uyuyuy! ¡Bajura! Bueno, nuevamente saludos a todos Somos Dígales Podcast y estamos con la profesora Kenia Aquí le vamos a hacer las siguientes preguntas ¿Verdad? Para usted, ¿qué es Guanacaste? Guanacaste es tradición, cultura, comida Una tierra llena de amor, de paz Una tierra que ven a ser agente trabajadora Agente que desde que nace lleva en sus raíces Su folclor, su cultura Muchas gracias Bueno, como segunda pregunta ¿Extraña a usted a sus tierras? Sí, muchísimo extraño Guanacaste Y bueno, ¿de qué parte de Guanacaste es usted? Yo soy de Santa Cruz Exactamente, Cartagena de Santa Cruz Una tierra bajureña Rodeada de muchas playas Rodeada de muchas montañas Sí, básicamente Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Que lo que es la parte de Guanacaste ¿Verdad? Cuenta con gran variedad de platillos, ¿verdad? Entonces, nosotros queríamos preguntarle a usted ¿Cuál es su platillo favorito de Guanacaste? El arroz de maíz Ese es mi platillo favorito Bueno, aquí estaría la entrevista con la profesora Kenia Muchísimas gracias, profesora Somos, dígales Bueno, ahora estamos con el profesor Brian De Educación Física Y bueno, vamos a hacer las siguientes preguntas ¿Para usted, qué es Guanacaste? Guanacaste, Guanacaste lo es todo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Es tierra de cultura, tradiciones, gastronomía Playas muy hermosas Mujeres muy bonitas también, ¿verdad? Y gente muy amigable, ¿verdad? Que cualquier extranjero Es dichoso de llegar a visitar nuestras tierras Ok, ok Bueno, como sabemos que Ese es una persona guanacasteca, ¿verdad? Nosotros queríamos preguntarle a usted Si usted extraña a sus tierras Claro que sí Mi familia Prácticamente que mi familia toda vive allá, ¿verdad? Yo salí a los 21 años de Nicoya Ya a laborar, ¿verdad? Como profesor Entonces ya tengo por ahí Casi que los mismos de estar afuera, ¿verdad? Pero en Dios primero en un futuro Ya pensionado, tal vez Esperamos volver a A vivir en Guanacaste ¿De qué parte de Guanacaste es? Yo soy de la cuna de la anexión Nicoya, Guanacaste Donde los ríos son de leche Y las piedras son cuajadas Donde las mujeres paren hombres Y no cochinadas Bueno, como última pregunta ¿Cuál es su platillo favorito De comida en Guanacasteca? Bueno, a mí me gustan todos Tal vez yo no parezco mucho Guanacasteco Pero en comida me gusta todo Me gustan mucho las rosquillas La tanela, ¿verdad? El arroz de maíz Me gusta mucho el atol de maíz pujagua O morado, como le dicen allá, ¿verdad? El chicheme, una bebida Me gusta también este La gallina chotada también, ¿verdad? Y lógicamente que las tortillas Y las cuajadas no pueden faltar Exactamente Bueno, con eso concluye En nuestra entrevista Con el profesor Brian Muchísimas gracias Y bueno, somos Dígalos